Llegué justo a tiempo Si Hola chicos y chicas, es cierto porque estamos juntos Desde el Among Us después de año y medio Me cambiaron el nombre otra vez Que asco, ya no lo puedo cambiar Por eso Me tocó Me tocó un póster sus después de año y medio Ok No sé si voy a cagarla W estamos jugando con un stream acá Matar, matar, matar No viene Es como que voy W me tocó un póster de primeras y no sé Como lo voy a hacer Ok Voy a ver cámaras Lo que me caga es que no está en las tareas, sabes Me estoy dando cuenta que este es morado Y yo soy rojo, increíble ASU A ver Tengo que jugar ¿Se me trabó el juego? Trabajó en la administración Si 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 Yo lo vi en cámaras ¿Qué es Tito? Yo estaba conmigo y no hizo nada. Yo venía en navegación con mi negro con Satan, veníamos bajando un poco solo en un rudo abecido. De hecho lo apreciaría, se robó mi juego, no estoy viendo la votación ni nada, no puedo ver la votación, maldita sea. Bueno, esperé 40 segundos. No voten por mi, apenas empecé a jugar y ya se me trajo el juego. Por no probar antes. Nos vemos hasta la próxima. Ya están jugando que creo que conmigo siguen lo de nadie fue eyectar, creo que sí se me trajo. Totalmente. Ok, se me estoy olvidando. Oh, su. La tengo difícil porque se me está olvidando. Tú que tengo el micro. El de lo besé también y lo acabo de silenciar completamente. No, ok, ya está listo. What, se he puesto? Oh, su. ¿Cómo? Eh, Tess. ¿Por qué tú tienes desde que comenzó el botón, tú subes y los sirios no comenzó, tú llegaste y tenías rato ahí hasta que no viste llegando no comenzaste a darle y lo desestimé yo, pues si acaso? No es otro, es porque Tess. No, quién le te explica. Ah, Tess, ah, Tess. Ah, para Tess la tienen que leer en el, en el cincínico. No. Ah, pues ya. Si, si no se puede defender. No, 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 lo desestimé yo. Llegué yo y llegó otro conmigo, le desestimé yo que le dio que perder. Ajá, si no se puede entender en el chat de voz. Yo creo que sí, pues, es porque estábamos tres reparando en la parte de abajo. Bueno, uno estaba reparando y yo estaba viendo en casa de que pudiera alguien. Yo reparé abajo, que estaba el Azu y conmigo, y fui para arriba y venía un nomad, que no sé quién era, y me venía conmigo. Yo, yo iba con él, por si. Ok, yo voto por Tess, pues si acaso. Uh. Yo digo que voten por él para ver qué onda. Azu. No, madre, para tu casa. Bueno, ya me silencié Tamo Juichi. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Solo digo silencio, sabes? No hice bien el orden de esta misión, pero de todas maneras, sabes? Estoy viendo el stream, y a mí me lloran como convulsiones. No, 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 no. Uy, falsas ecusaciones. Pequeños movimientos sutiles, no tan sutiles que te den, no estoy viendo. Boludo, no puedo matar a nadie. ¿Quiero matar? Ah, ya, ya regaló. Quisiera matar a alguien. Se puede acariciar. ¡GOD! Se puede acariciar. Boludo, la tengo indifícil porque están todas acá, sabes? No hay que que te diga. La vuelta, se enfure. La tengo vuelta y sí. Oigan, aquí hay misiones visibles o no? Sí. Bueno, ahí acá, qué asco. O dos. Rápido. Boludo, no puedo hacer nada. La vuelta. ¿Qué dice? Triple impostor. Ah, ok. Ahí logras sí, huevo. No me voy a seguir volando, no puedo hacer nada. Soy el malo, lo puedo hacer en medio. rápido rápido pisa le pisa le pisa le mierda ok no le pisaron puedo hacer simular no puedo hacer nada si el malo voy a participar hoy sabes estoy ambulando nos encuentro uno pisa le 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 me va a ser mas seguro misiones vamos a estar por qué bueno bueno No, boludo, 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 boludo. No, boludo. Parece que me reaccione muy rápido. Soy una mierda. No colgaste aquí y medio. Es un GG. No puedo. A ver, no, ese sí puedo notar, boludo. Más. Algo que maté es al streamer, huevo. Me espero, me espero, me espero, me espero. Ok. Ah, huevo, cámaras, opi. Es el Hammer. Mato a Matt. A cierto, mataron a Matt, güey. Bueno, a mí mismo maté al streamer. Let's go. Yo justamente venía diciendo acá afuera de que me escucharon ustedes que era Hammer. Y de la nada me mato yo de a huevo. No lo sabía. Güey, estaba como... Yo dije, verga, güey. Si no es Hammer for Smart. No, no, no. No, no, no. ¡No!- ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otra vez? Tee, huevo? ¡Sí!-10 segundos. Se viene la matanza del siglo. Timo. Se viene la matanza. Estoy feliz. Electricity. Si, no puedo matar... No puedo meter dos, pero no se están juntos, sabes? Reglamos... Yo! Hostia, otra vez en el streamer... Misteria... A ver, yo estaba con misteria porque pasara la misión... Y de repente no me dejó... Y ya, no se que era eso... Yo estaba con alguien en electricidad... No se que era, no se que era... Yo hice la misión de los motores... Y bueno, de las luces de afuera y se atendía... Yo estoy con Angelito, no se quien sea Angelito... Yo hice la misión de los meteoritos... Baje a botar la hoja... Que ahí estaba Tito... Me encontré con él, estaba bajando para abajo... Y ahí estaba como ahora mismo... Es... ¿Quién es Coltrex? Yo... Coltrex... 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 Autoreporta, a mí se me hace... Todo de esta muerte... El y yo estábamos en cafetería en la parte de arriba... Es porque no nos... Cuando apagaron la luz... Ah, es que... El encontró el cuerpo, supongo... Tito y yo estábamos juntos... O... Creo que Tito no pudo haber sido... No, a ver... Yo te digo... Yo estaba con Angelito y estaba con Patel... ¿Dónde lo encontraste o Trex? En cafetería... Yendo a... Nadie... Trex... En cafetería... Mmm... Pues tenemos que votar por alguien... ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste más? ¿Dónde lo encontraste? Te digo... En cafetería... Yendo a... Es una dejan... Ah, muy bien... ¿Y viste alguien cerca? De pura casualidad... Sí... Lo que vi cerca fue a Rich... ¿Por qué ahora está hablando Ultrex? Está hablando... Está hablando... Está hablando... Sí está hablando, sólo que... Está bajito, eso sí... Duffy... Y... No sé quién es Toppen... Pues son los que me están hablando... Yo... Toppen... ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Bueno... ¿Azú? No... No... Otro es otro es otro... Nada... Este es otro... No creo que hayas sido capaz de matar los streamers mamás por hacerle focus... Jejeje... Oh sí... Oh sí... Ah... A ver... Ahí van los dos... A que hice el CEO... ¿Cómo? Sí... A que hice el CEO... Uy... A que hizo el CEO, güey... Uff... Jeje... No... Pues tiene 30 C, güey... Perdón... Un poco... No puedo... No puedo... Aaaaah... Yo... ¿Ata arriba qué pasó? Ah ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Está loco este! Sube largo Encerramos todo Todo el tiempo, pero creo que me dieron con cámaras, no estoy seguro Yo ¿Dónde ese güey está hablando, no? ¿Quién? ¿El Trek está hablando? ¿El Trek? ¡Está madre! Es que escucha bajito, es la cosa Ay no mames, es el Trek Es el Trek Me viste por las alcantarillas, de verdad Y de la nada, ¿cómo me es ingeniero? ¿Te imaginas? Es el Trek ¿Esto está hablando? ¿Cómo se está hablando? Tess era quien estaba huyendo Estaban escuchando o si estaba hablando este wey Oltrez Si Si Oltrez si estaba hablando Pero Pero bien bajo Por que no le han dado a Tess Se fue y se echo a correr a las alcantarillas Si Por que éramos cuatro personas Si yo soy bien Oiga no vayan a olvidar leer en chat Si si lo estoy leyendo Si Éramos cuatro personas Los chicos Solo quedó en verde Exacto Osea donde estaba Tess Entonces del original se supone Si es que es una copia Interesante Donde estaba Si pero es que lo mataron en electricidad Y ahí estábamos Dice que estaba Estaba con los otros Pues si Entonces no era Entonces no era clon Mataron a blanco Dice que estaba encima de Zafi Ok Entonces si es Si es entonces Por que es el Una pregunta Una pregunta Angelista donde estabas Yo hice la misión De pasar la tarjeta Con un diablo Creo que estaba Tess Ahí va Para abajo Y ahí me fui a comunicación Ahorita Ahorita estabas En administración Si Ahorita estabas En administración Sale Y sale En administración Así me va No No Aguanta Aguanta Tess Estaba Yo dije Ahorita Ahora mismo Aguanta 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 Yo ahora mismo no estaba ahí Yo dije que me fui Para comunicación Estaba ahorita Con Tess Ahí me fui Si estaba con Tess Si estaba con Tess Eso quiere decir que estaba en electricidad Se supone Y yo no lo vi Yo no lo vi La verdad Si yo te estoy diciendo Lo que hice Pasé la Tess En la cámara Y yo no lo vi No lo vi No lo vi No lo vi Ok papu Ok papu Oye Ocupamos una doble Sabes Sabes Ahí está papu Lo he arreglado Lo he arreglado Se me ocurre que con esto ya no Bueno, vamos Vamos Muy bien Lo que pasa Lo que pasa es que lo dejé con el otro y me monté con tu y todo Un momento me fui a laudetito ahí Entonces se creía que cambiara forma No, que no Tenía que cambiar Es que te digo Es que también se me lloró solito eh Nada más digo Yo vi a Tess, yo vi a Tess que estaba saliendo Maté a uno, me metí a cantarillo y dispararon a Tess Es que el problema fue que literal Tess dijo Es que estaba cerca de Taffy Y Taffy fue quien se murió Exacto, se murió solito Espero que estén este video, si así me ponen un like O que se suscriban a los comentarios Hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!